Y nos dicen esto que vamos a poner en pantalla y que vamos a compartir con ustedes. Cerveza con pizza, lo mejor. Saludo a Brian de San Martín. Le mandan saludos. Hola, buenas tardes. Yo acabo de almorzar una pizza de berenjenas con cerveza y con fútbol. Saludos. Mira que bien. Hola, soy Luis Arenas y la mejor combinación de las cervezas es tomarla con una buena picada. Indiscutiblemente. Y por último, nos dicen acá de Lucero, la combinación perfecta de cerveza y ver al gran gimnasio y esgrima. Muy bueno el programa. Amor. Bueno, Día Internacional de la Cerveza lo anticipamos al arranque del programa. Vamos a hablar de la cerveza, mitos y realidades en cuanto a la nutrición. Me encantó. ¿Te encantó? Sí. Bueno, la presentamos entonces a ella, María Emilia Méndez, nutricionista, amiga de la casa. Hola, Emi. ¿Cómo estás? Hola, chicas. ¿Cómo están? Un gusto estar este viernes tan especial con ustedes. Especial por el Día de la Cerveza. Claramente. Sí. Y hoy la protagonista. Bueno, queremos rectificar o ratificar. Porque tú te metes a internet y ves, buenas noticias, la cerveza es buena para... dos segundos más abajo corres el mouse y lees, malas noticias, la cerveza es mala para la salud. ¿Cómo confunde internet a veces? No, por eso tenemos que recurrir a vos. Pero claro que sí. Que se consume igual, te digo que se consume igual. Tal cual, eso seguro, porque la verdad que es muy rica. Primero, ¿industrializado o artesanal? ¿Es lo mismo o alguna resulta más dañina o menos dañina? No, no es lo mismo porque, digamos, hay algunas características que las van a diferenciar, pero lo artesanal por ahí es un poquito más espeso, más pesado, tiene más concentración de lúpulo o de malta. De hecho, una la puede ver y la ve como más turbia, como más densa, tiene por ahí los olores más marcados. Y por ahí la industrial es más liviana, es más fácil de tomar, más ligera. Entonces, por ahí a las personas que no les cae bien la cerveza, probablemente la artesanal les caiga mucho peor que la industrial. Ah, mirá, mirá, me lo he imaginado al revés. Sí, es como más fuerte, si uno la quiere definir. De hecho, a veces tienen más gradación alcohólica las artesanales que las industrializadas. Y con el tema de la nutrición, viste que uno por ahí te dice, uy, la cerveza fija un montón de grasa. Y ves a alguien y le decís, esa es la famosa pancita cervecera. ¿Cómo se dice? Pero lo que pasa es que esa pancita cervecera está con la cerveza y otras cosas también. Claro, no es solamente la cerveza. Un poco ahí estamos mirando. Han demonizado demasiado la cerveza. Claro, y mirá todo lo que estamos comentando acá, con todo lo que le acompañamos a la cervecita deliciosa. Todo eso es combinación espectacular. La verdad que pega todo lo que están contando. Pero por ahí favorece a esa pancita cervecera. Pero vamos a decir que como mito, esto de la cerveza engorda o no engorda, yo les digo que no engorda. Y hoy me quieren todos, por suerte. ¿En serio? No, pará, ¿en serio? ¿De verdad? No engorda la cerveza porque la cerveza en sí tiene una cantidad moderada de calorías. Dicen que la cerveza no engorda, que engorda a uno. Nos están tomando el pelo del otro lado. Puede ser, pero tienen razón. Tienen razón. La cerveza tiene pocas calorías en comparación de, digamos, si la medimos cada 100 mililitros de cerveza, aproximadamente hay 45 calorías. O sea que un vaso. Un chop. Un chop tiene un poquito más. Casi 150, un poquito menos. Porque cada 100 va a haber 45 calorías aproximadamente. Si la cerveza es roja o negra, puede ser que tenga un poco más de calorías. Las rubias son las que menos calorías van a tener. De por sí, también tiene que ver la graduación alcohólica. Decimos que el alcohol es el que aporta las calorías en la cerveza. La gran mayoría de las calorías vienen del alcohol. Y el alcohol tiene muchas calorías en relación a los otros nutrientes que incorporamos. Son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Esos tres macronutrientes son los más grandes, son los únicos que nos aportan calorías. Y que deben estar en nuestra alimentación todos los días. El alcohol no es un nutriente, no es un nutriente fundamental ni esencial para nada. Pero por gramo aporta más calorías que los carbohidratos y que las proteínas. Mirá. El alcohol. Un gramo de carbohidrato aporta 4 calorías. Un gramo de proteínas también aporta unas 4 calorías. Un gramo de alcohol aporta 7 gramos de calorías. Casi el doble. De alcohol. Casi el doble. Y la grasa, que es el otro que nos queda, un gramo de grasa aporta 9 calorías. O sea que el alcohol está ahí como con la grasa. Ahora, otra pregunta que por ahí me hacen, ¿fija las grasas? No, el alcohol no es que fija las grasas. El tema es eso, que tiene calorías. ¿Y qué pasa? El alcohol para el cuerpo es un tóxico. No es algo, por más que nos encanta. No es algo positivo que le hace al cuerpo. Totalmente, al cuerpo no le gusta ese alcohol. Y de hecho va a tratar de eliminarlo cuanto antes. En la presencia de alcohol, el cuerpo va a tratar de hacer eso primero, ¿sí? Como para explicarlo mejor. Entonces, si nosotros tomamos gran cantidad de alcohol sumado a una comida contundente que también tiene muchas calorías, el cuerpo va a estar tratando de metabolizar primero las calorías del alcohol, no las de la comida. Claro. Y si el alcohol ya me proporcionó una cantidad de calorías que pueden haber sido las que ya estaba necesitando en ese momento, todas las de la comida se irían a la reserva, ¿sí? Claro. Entonces, por eso es que el alcohol uno dice, bueno, fija las grasas. No, no es que exclusivamente hace eso. Pero el alcohol va a metabolizarse primero que el resto de las calorías. Y me trajiste unas plaquitas. Sí. ¿Te gustaría que las compartamos? Por supuesto. Mirá, las vamos a poner para ver, ¿no? ¿Qué es lo que contiene la cerveza? ¿Cómo a cambiar? Bueno, acá tenemos algunos de los beneficios. ¿Por qué digo que la cerveza es buena, que no engorda, que la podríamos tomar? Siempre y cuando con moderación, ¿sí? Porque decimos que... Fundamental esa parte. Claro, fundamental. Por favor, escuchen esa parte. Hay que tomarla con moderación como todo lo que tiene alcohol, ¿sí? Y en personas sanas, justamente por todos estos beneficios que estamos viendo en la pantalla, es algo que se puede indicar, se puede tomar una persona que está sana, que no tiene ninguna enfermedad ni ninguna patología de base ni complicaciones, puede tomar cerveza en sus días. A ver, los beneficios. Antioxidante, contiene vitaminas y minerales, tiene bajo contenido en calorías, ¿previene enfermedades de cama en freno? ¿Qué tipo de enfermedades? Previene enfermedades de todo tipo, sobre todo digestivas también, porque justamente por ahí dice, facilita la digestión. Pará, he leído que previene problemas cardiovasculares, pero en otro lado lo niegan. Sí, pero no. Hay estudios que dicen que previene enfermedades cardiovasculares, el Alzheimer, perdón, y la diabetes. Hay muchos estudios que relacionan el consumo moderado de cerveza con una menor cantidad de diabetes en un estudio de una población muy grande, sobre todo en los hombres se veía ese beneficio. Y en las mujeres se ve el beneficio, también en estudios se ha podido corroborar, que previene infecciones. Ah, mira. Sí, que aumenta. Bueno, ¿en mujeres no te la recetan por ahí, o no sé qué es lo que trae la cerveza para el tema de la lactancia? Sí, totalmente. Estimula la lactancia. No, bueno, no, porque lo importante es la... ¿La malta? La malta. Exacto. Lo importante es la malta, pero no podemos perder de vista que la cerveza tiene alcohol. Pero hay unas que traen que no es con alcohol, que es la que te diste a esa. Sí, soy medio fana, entonces cuando me quedé embarazada hay una cero alcohol. Hay una cero alcohol, eso es importante también mencionarlo, porque en el embarazo no se debería consumir nada de alcohol. Nada, ni siquiera la copita de vino, nada de lo que te dicen. Y en la lactancia habría que ver cada caso particular, sí, por ahí la duda o lo que quieras. Quiera consumir la paciente y se la podrá aconsejar, pero tampoco es aconsejado el consumo de alcohol mientras está la lactancia. Pero bueno, hay personas que tomar esa cerveza sin alcohol les ayuda totalmente a generar más... La productividad de la leche. Terminamos esto y pasamos a la otra. Facilita la digestión, mira vos. Es diurética e hidratante, previene infecciones, acelera el metabolismo, baja en alcohol. Tiene entre 4 y 6 grados aproximadamente la cerveza de graduación alcohólica, sí. Por ahí hablamos que las bebidas blancas están cerca del 50% de alcohol, por eso es que además también aportan más calorías. Es por ser escuchado. Bien, vamos a pasar a la otra información que nos trajiste. A ver, esta explica la voz. Esta, bueno, tiene acá de todo un poquito. Acá están esas bebidas con alcohol, las calorías que aportan cada 100 mililitros, sí, de esas bebidas. Ahí decíamos, 100 mililitros de cerveza aportan 45 calorías aproximadamente. Claro, y mirá cómo va creciendo. Mirá el coñac. Y el vodka, olvídate, a las nubes. El vodka, ¿qué pasa? El fernet también tiene unas cuantas calorías. El tema que ahí tenemos un vasito y un poco de coca, cuando ya son varios. El fernet lo que tiene es eso, que por ahí se acompaña con la gaseosa y tendríamos que tener en cuenta las calorías que puede aportar la gaseosa también. Claro. De todas maneras, en estas calorías que vemos acá, lo importante remarcar es que son todas calorías casi vacías, ¿sí? Sí, resaltamos los nutrientes que tiene la cerveza, en alguna otra oportunidad hablamos del vino también, que sabemos que también es una bebida nutritiva. Pero medio como que después, cuanto más alcohol tienen y más se combinan con gaseosa, jugos o azúcar, más calorías vacías va a tener esa bebida. Contame la comparación de abajo, porque veo pizza, media luna. ¿Cómo es la comparación? Y ahí está comparando un poquito las calorías que tienen esas porciones de alimento con el alcohol que está arriba. Justamente decimos, mirá, un litro de cerveza puede llegar a juntar entre 400 y 500 calorías. Un litro de cerveza son más o menos cuatro vasos, tres pintas aproximadamente. Y eso es algo que uno puede consumirlo por ahí, así como decimos, entre amigos, mirando un partido, comiendo algo rico, uno va tomando esa cantidad de cerveza. Más las comidas que podamos llegar a acompañar, las papas fritas. No, imagínate, claro, tres pintas y tres empanadas, te fuiste al demonio. No, y mirá el de vodka que lo lleva con los ravioles, o sea, si te tomas dos vasitos, qué sé yo, te estás comiendo dos porciones, es como si fuera un igual a dos porciones de ravioles. Pero eso en cuanto a calorías, por eso yo mencionaba lo que eran calorías vacías o calorías más nutritivas. Obviamente los ravioles van a tener nutrientes, depende de los ingredientes y todo, sí, pero el vodka no va a tener nada de nutrientes. Mirá. Y eso también nos da hambre, sí. Claro, es verdad eso. Por ahí el alcohol, no sé si, bueno, también dentro de alguna vez nos habrá pasado que tomamos alcohol y tenemos más sed o más hambre. Te levantás al otro día como un poquito deshidratado, viste, que necesitás hidratarte. Eso es cuando te pasaste. Ah, no, a mí me contaron. A mí también me contaron algo así. Eso se llama, resaca y es tan grande el incendio, te dicen por ahí que tenés que tomar agua, agua. No, pero eso es porque lo veo, lo veo, lo veo con amigos, viste. No, en algún momento. A mí también me habrán contado lo mismo, sí, yo te entiendo. Justamente vieron que veíamos ahí que dice que la cerveza es diurética. Sí. Tiene mucho porcentaje de agua, casi un 90 o un 92% es agua. O sea, que uno dice, bueno, me estoy hidratando. Pero al mismo tiempo, como es rica en potasio y baja en sodio la cerveza, es diurética. Entonces ahí tenemos un juego, sí, un poco nos hidrató, pero al mismo tiempo también fuimos al baño. Entonces, bueno, yo siempre digo que hay que tomar agua a la par. Siempre a la par. Un vasito y un vasito. Y enseñanza de hoy, ¿la cerveza no engorda? No, engorda uno. Tiene sus beneficios y siempre consumir con moderación. Siempre. Muchísimas gracias por venir. Gracias, chicas. Un placer. Gracias a todos.